hola señoritas bienvenidas a las noticias en el dios de los autos inmortal yo soy jose miguel calderón como siempre acompañándolas y hoy hablamos de ver más doble más vamos a hablar específicamente de este bmw m8 que motor one ha captado dando vueltas en el número green en el infierno verde parece familiar muy probablemente si eres atento a las noticias de bw te darás cuenta de que en esa placa dice 21 08 un auto que conocemos desde el año 2018 así es este m8 lo hemos visto desde que el carro estaba en pruebas preliminares ok ahora está totalmente cambiado vemos un alerón una suspensión trabajada rines spoiler frontal unas luces rojo color sangre que lo hacen ver demoníaco muchos creían que se trata del csl una versión especial del m8 a venir pero no bmw ha mandado a la misma motor one declaraciones en donde aseguró de que no hay planes de construir ese auto pero entonces qué es lo que es bmw dice que este es un vehículo que se utiliza para hacer pruebas de todo tipo de accesorios de partes de carreras etcétera y es una explicación que tiene sentido si bien nadie está 100% seguro de que bmw vaya a ofrecer a sus clientes vídeos con ventilación y ganchos de remolque de carreras delanteros que suena muy jdm para ellos definitivamente esas luces rojo ese alerón de fibra de carbono ese capó diferente con dos grandes entradas de aire y un bonito vinilo color negro definitivamente es parte de una línea accesorios en performance que podrías comprar en tu dealer concesionario local claro que bmw por supuesto podría estar inyectando un poco de farsa a la prensa especializada como para esconder algo y de hecho fuentes espías de motor one en bmw no se sienten muy convencidas por las declaraciones que la marca le da a este auto y lo que es ahora lo que sabemos es que el próximo año 2022 la división m de bmw cumple 50 años de poderío y alta performance en el mundo y una edición especial del m8 podría ser como para hacer de la fiesta algo que recordar ahora el hecho de que bmw diga que esto no es nada especial son sólo accesorios no quiere decir que en un futuro cercano no vayamos a ver un m50 aniversario m8 por ejemplo no por lo que les cuento no estoy 100% seguro de que esos faros rojo sangre podrían estar en un vehículo de producción pero de que estoy seguro de que tienen intenciones de hacer algo importante las tienen ahora dato curioso ese capó con entradas de aire podría estar ocultando mucho más que un look más agresivo podría estar ocultando piezas nuevas para debajo del capó del m8 y eso es algo que nadie está considerando después de todas las entradas de aire para algo sirven y algo tienen que alimentar de justamente precioso aire dicho esto suscríbete si te ha gustado este vídeo síganme también en instagram como el dios de los autos oficial y en facebook y tiktok como el dios de los autos yo soy josé miguel calderón muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados a las noticias sólo aquí en el dios de los autos inmortal chao síganme